Princesa de Jehová En sus promesas aceptó su perdón Y hoy vive confiada porque en Jesucristo tiene salvación Eres una princesa de Jehová Mujer de fortaleza sabes luchar En medio de las pruebas puedes confiar Que no te desampara, te sostendrá Tú no debes temer, nunca dudar No olvides que tú eres mujer especial Eres una princesa Princesa de Jehová Princesa de Jehová No es mujer perfecta Se sienta, se sienta cada día a los pies de Cristo Abraza sus promesas Estudia su palabra, lo busca en oración Clama por su familia y espera que Jesús pronto le lleve a su Dios Eres una princesa de Jehová Mujer de fortaleza sabes luchar En medio de las pruebas que en medio de las pruebas puedes confiar Que no te desampara, te sostendrá Tú no debes temer, nunca dudar No olvides que tú eres mujer especial Eres una princesa de Jehová Eres una princesa de Jehová Eres una princesa de Jehová Mujer de fortaleza sabes luchar En medio de las pruebas puedes confiar Cuando te desampara, te sostendrá Tú no debes temer, nunca dudar No olvides que tú eres mujer especial Eres una princesa Princesa de Jehová Y como tal princesa A diosas de Jehová 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 Gracias por ver el video.